Máquina de vending para bebidas de litro o litro y medio. Esto es una Vendo SVE609 con la referencia 0,2920. La máquina está prácticamente nueva. Tiene este policarbonato frontal que está vinilado en negro, pero se puede quitar este vinil y ponerlo en que el cliente quiera. Abrimos por dentro, como se ve, está casi nueva también. Tenemos cinco carriles para agua grande. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!